El Padre Jorge Hidalgo La Pampa, la famosa provincia de La Pampa, Argentina, en el centro de Argentina, donde hay muy buenas carnes, muy buenas pasturas, muy buena gente, hace muchos años. Y a su vez, el Padre Jorge es licenciado en Educación Religiosa, es magíster en Bioética, pero principalmente ahora el tema que nos ocupaba es porque queremos conversar con él acerca de un gran sacerdote argentino, teólogo muy conocido del siglo XX, prácticamente transitó todo el siglo XX, que es el Padre Julio Menviel. Él está haciendo su doctorado en Filosofía por la Universidad Católica Argentina en este tema concreto de la cristiandad en el Padre Julio Menviel. Por eso me interesaba rescatar su memoria. Es un teólogo al que la Argentina le debe mucho, al que nosotros le debemos mucho, no sin cierta polémica a lo largo de todo su siglo XX. Ahora vamos a charlar un poco del tema, pero queremos conversar un poco sobre este punto. ¿Por qué, Padre Jorge, te pusiste a estudiar al Padre Menviel? Bueno, sin duda el Padre Menviel es un gran sacerdote y un gran nacionalista en nuestra Argentina. Ha formado muchísima gente, que todavía hoy los tenemos como testigos de su vida y de su obra. Y para mí siempre ha sido un modelo, porque, bueno, uno como sacerdote evidentemente necesita un modelo sacerdotal. Cuando murió el Padre Menviel, el Padre Castellani lo llamó el párroco del país, porque no hay cosa ni motivo que no se haya preocupado él, tanto su parroquia, que en ese momento era una parroquia pequeña y humilde en Versalles, ¿no? De hecho, él recibió casi una pequeña habitación donde tenía que ubicarse. Desde ese punto de vista del párroco hasta su atención a todos los niños, los jóvenes, las familias, digamos, la labor más bien sacerdotal pastoral, digamos así, y su labor, por supuesto, intelectual, que nunca descuidó, en todo punto de vista, no solo discundiendo la doctrina católica por todos los medios que tenía, desde un boletín parroquial hasta revistas de alto nivel intelectual en la Argentina, sino además con su obra en libros, ¿no? Más de 20 libros que no morirán fácilmente, también en palabras de Castellani, y con disputas con distintos pensadores, incluso a nivel internacional. Entonces, un sacerdote que se ha ocupado, digamos, de todos, ¿no? Hasta la fundación del seminario de Paraná, el adecuado del Museo Tortolo, tiene que ver él, el estudio de tantos sacerdotes fuera del país que él mismo ha financiado con sus ingresos, es decir, un ánimo sacerdotal de todo punto de vista, ocupándose de todos y cada uno de los temas, ¿no? Y por ser sacerdote se puso a estudiar temas que quizás no nos competen tanto a nosotros, como la política, la economía, ¿no? Dando una misión cristiana, católica, cabal, de todo punto de vista. Así que, sin duda, un sacerdote completo de todo ánimo. Si, quizás en el exterior, afuera de nuestro país, en los últimos años se ha hecho más conocido por los estudios de algunos autores en Francia o en España, el padre Castellani, a quien yo tengo, a ver si aquí está el retrato, todavía no me lo robaron, está por ahí atrás, sí. Ahí se ve, nada mejor, ahí está, ok, cambio de cámara. Pero no es tan conocido quizás en el ámbito, a nivel de divulgación, el padre Julio Mianviel. Por eso que a mí me sería bueno que comentáramos un poco acerca de su vida, en qué nace, en cómo fue su trayectoria intelectual, ¿no? Perfecto. Él nació el 31 de agosto de 1905, en Buenos Aires, estudió en el Seminario de Voto, en el Seminario de la Comunidad Federal, digamos así, para que entiendan de afuera. Ahí se doctoró en filosofía y etiología. En esa época se estudiaba Santo Tomás, en el Seminario de Voto, pero con la niña de Francisco Suárez, un jesuita español del siglo XVI, ¿no? Que en algunas cosas es bueno y en otras es doctrina pro. No tome. Así que el padre Mianviel ya de joven se dio cuenta de esta deficiencia del pensamiento de Suárez y se puso a estudiar a Santo Tomás directamente de sus textos. Se ordenó de sacerdote el 20 de diciembre del año 1930 y fue el primer párroco en la parroquia, como decíamos recién, en el barrio de Versalles, en la parroquia Nuestra Señora de la Salud. Fue nombrado en el año 1933. Ahí editó su primera revista, un boletín parroquial de Versalles, donde ya se nota cómo el padre tenía una visión de formar a la gente, tanto espiritual como intelectualmente hablando, ¿no? Por supuesto, él se ocupaba de todas las cuestiones del párroco, de los horarios de misa, de las primeras comuniones, ¿no? Tenía 27 años. Claro, exacto, ¿no? Y todo con el auspicio de toda la gente del barrio de Versalles. De hecho, todo en el barrio de Versalles se debe al padre de Nenviel. Las dos escuelas, la plaza, el mercado y el famoso Ateneo, que fue la primera pileta climatizada en Buenos Aires. Lo hice el padre de Nenviel. Así que, bueno, o sea, alguna labor de párroco muy interesante, ¿no? Tenía ahí sus conferencias en Santinas, que era lo primero que había en el lugar. Se ocupó, además, del grupo de niños y de jóvenes. Había mucha gente en la calle, muchísimos en la calle. Se intentó sacarlo de así, para eso hizo el Ateneo. De hecho, el único gusto que hay del padre de Nenviel está así, en el Ateneo. Y fundó el primer grupo scout católico en la Argentina. Y después, ese modelo lo exportó a toda la ciudad de Buenos Aires, con la aprobación del canal Popelo. Y así formó la UCA a nivel nacional. La Unión de Scout Católicos Argentinos. Así que, también, él comenzó allí con los campamentos y demás. Así que, una labor de párroco, sin duda, muy interesante, hasta el año 1950, en la cual él se trasladó a la calle Independencia, a la Casa de Cancillos, ¿no? Y, desde allí, él seguía siendo el responsable del Ateneo. Era como el padre espiritual, el director, ¿no? De hecho, la gente me ha dicho hasta dónde dormía en el piso, el padre, digamos, ¿no? De una labor muy interesante. Perdón, en el año 1950. En el año 1950 dejó la parroquia. Hace minutos. Apenas estuvo en la parroquia, nada, o sea, habrá estado desde el año... ¿Qué antes, más o menos, no? Tenía 45 años, tuvo que dejar la parroquia. Claro, exactamente. Dejó la parroquia y, entonces, allí se dedicó a la... Especialmente, además de seguir con la obra del Ateneo y demás, se dedicó especialmente a su apostolado intelectual. Aparte de los libros y de tener muchos grupos de formación. El grupo llamado... Tenía dos grupos, uno el grupo de la Suma, donde enseñaba la Suma a Carlos Tomás, y un grupo político, en el cual siempre había estos temas relacionados, que también le trajo algunos problemas, ¿no? De hecho, vendieron los diarios, lo amenazaron de muerte. Y tenía sus propias revistas, además de esta que nombré en la parroquia de Versalles. Después fundó la revista Nuestro Tiempo, en el año 44 y 45. La revista Balcón, en el año 46. La más larga fue una revista Presencia, que tuvo varios periodos, llegó a tener 88 números. Y por último, la revista Diálogo, que tenía creo que tres o cuatro números, y ahí tuvo el accidente, que es bastante misterioso también el accidente, hay que decirlo, ¿no? Tuve el accidente y tuvo que dejar, y al poquito más de un mes, falleció después de la... Así que, sin duda, muy importante. Su pensamiento siempre fue... Él decía, luchar es una gracia. Así que siempre fue pugnativo, ¿no? Como que encontrar un enemigo intelectual, digamos, ¿no? Le hacía dar... Estudiarlo especialmente, ¿no? Y ponérselo a recutar, ¿no? Por eso es muy conocido por su disputa con Maritén. Maritén, él salió a escribir en contra de la guerra española llevada a cabo por el tema Franco, ¿no? Y entonces eso ya le hizo... Cuando Maritén estaba en la apoteosis de su fama, ¿no? Como el más importante neotomista del siglo XX, ¿no? Por las dudas... Hay gente que nos escucha por las dudas, un paréntesis. Jacques Maritén es un filósofo barra teólogo francés, converso al catolicismo, que tiene dos etapas bien marcadas. Una antes de la condena de la acción francesa, de Charles Morras, y otra después de esa condena de parte de Pío XI. Y es, de algún modo, por más que tenga cosas buenas al principio, va a terminar siendo uno de los padres del catolicismo liberal del siglo XX. Cierro paréntesis. Exactamente. Y sin duda, cuando uno critica a Maritén, veo que si todo sea mal. Muy buena tu acción, padre Javier. Entonces, él se dio cuenta, el padre Meviel, de que había un error en la filosofía de Maritén, sobre todo en su filosofía social. Por eso, impugnar la doctrina de Maritén le hizo a él con dos libros. De la menea Maritén, primero, y después con el análisis del concepto de persona humana, de Maritén. Entonces, con un montón de artículos más, de por medio. Pero estas son las dos obras principales del padre Julio. Esto lo hizo hacer que Carlos Sacheri, que sin duda es quizás el mejor discípulo que tuvo, porque más de más, el mejor discípulo que tuvo el padre Meviel, lo llamó el teólogo de la cristiandad, el mayor teólogo de la cristiandad en lo que va del siglo XX. Porque, bueno, el padre elaboró una doctrina cabal, íntegra, ¿no? Sobre esta enseñanza que era, podemos decir, común a inicios del siglo XX, también en la Argentina, era común hablar de la cristiandad, que uno parece extraña, digamos, o muy alejada, ¿no? Lo que el padre decía es que es una doctrina que la Iglesia ha sostenido ininterrumpidamente. Pensemos, por ejemplo, en la bula Unan Santan, del Papa Bonifacio VIII, o en las enseñanzas de la doctrina política de León XIII, tanto Libertas, Inmortar Edei, Dioturnumilu, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, toda esta doctrina no puede ser cambiada ni reformada, porque es una doctrina enseñada mucho tiempo a lo largo de los... Y entonces, lo que el padre le sacaba en cara a Maritain es que él estaba volviendo a los errores condenados por el magisterio de la Iglesia. Maritain volvía a los errores condenados por parte de León XIII, cuando condenó a la doctrina de la Menée, y volvía a los errores de Marzainier, condenado por Santio X, en Notre-Jarte apostolique, sobre todo. Entonces, el padre hacía un paralelo entre los pensamientos de estos autores, que todo el mundo sabía que estaba condenado, y la obra, el pensamiento moderno, digamos, junto a la vista social de Maritain. Maritain. Por esta razón, el padre, bueno, le salió el cruce, ¿no? Y elaboró, como digo, una doctrina cabal sobre los estados, digamos, tanto el estado como la Iglesia, ¿no? Dos sociedades perfectas desde el punto de vista político, ¿no? Pero una con fin natural y otra con fin sobrenatural, ¿no? Pero que además el estado, que tiene un fin propio, no puede dejar de buscar el fin último, que es trascender. Entonces, por esta razón, el padre se dio cuenta de que Maritain tenía un preconcepto que quería evitar, ¿no? Y decir que la persona era lo más importante y que el individuo solamente se sometía al estado, ¿no? Bueno, entonces el padre ve y hace un análisis de todo el problema metafísico que tiene esta concepción de Maritain, entre la podemos decir la oposición que introduce entre individuo y persona, que evidentemente no responde a la enseñanza de santo Tomás. Así que refuta en esta segunda obra, refuta el pensamiento de Maritain con doctrina de santo Tomás y de otros famosos tomistas, por ejemplo, el padre Ramírez, ¿no? Santiago Ramírez, su famoso tomista español de Smith & Bay. Por lo tanto, un detalle para que vean como un pequeño error al inicio, como dice Aristóteles, es un gran error al final. Este tema que parece una cosa de discutir sobre el sexo de los ángeles, digamos, ¿no? De a ver qué tiene que ver esto de persona, individuo, y qué sé yo. Esto caló muy, pero muy hondo en el pensamiento católico del siglo XX. El punto tal que yo lo siempre digo, padre, después, acá les parto esos ojos, pero he leído la obra, la crítica en la concepción de la persona de Jacques Maritain del padre Benviel, y lo que me queda en la cabeza como resumen es esto. Maritain plantea, siguiendo a un teólogo muy bueno, pero equivocado, que en nosotros una cosa es nuestra individualidad que nos viene dada por nuestra materia, por nuestra corporeidad, y otra cosa es nuestra personalidad que nos viene dada por el alma y fundida por Dios. Entonces Maritain va a decir, bueno, con mi individualidad, con mi cuerpo, yo me debo el cuerpo social, a la vida política, ¿no? Con mi persona, con mi alma, me debo a Dios. Por lo tanto, yo puedo ser en mi casa, en mi vida interior, en mi núcleo, célula íntima, que es la familia. Puedo ser católico, con mi persona, rezar un rosario, la misa el domingo, etcétera, pero como individuo me debo a la sociedad y por lo tanto tengo que yo acatar las normas de la vida social política. Y ahí se da una especie de esquizofrenia en el mismo hombre, para no decir persona, donde una cosa es lo que uno busca con el alma, otra cosa es lo que uno busca con el cuerpo. Y entonces ahí te puede pasar que una persona pueda ser católica, pero estar a favor del aborto. Bueno, porque yo me debo a la sociedad, según lo que diga la Cámara de Diputados o lo que sea. O como te pasa con el presidente de Estados Unidos, Biden, que se declara el católico siendo presidente de Estados Unidos en lo personal, pero como él se debe a la sociedad, a la masa de individuos y a las leyes positivas de Estados Unidos, bueno, tiene que estar entonces a favor del aborto o no estar en contra. Más o menos eso. Sí, exactamente. Así es. Y Maritel, como comentaba el padre antes, él puso las bases de todo lo que después fue el progresismo actual, ¿no? Una doctrina que hoy se tiene a veces como si fuera católica o como si fuera el pensamiento tradicional de la iglesia, pero en realidad no lo es, se llama el personalismo. Como que la persona es subordinar, anal. Y esto evidentemente es un grave error que está muy, digamos, muy investido en muchos lados, ¿no? Por supuesto que esto no es lo que ni siquiera el pensamiento de Santo Tomás, la doctrina y el sexier, ¿no? Así que esto es lo que se dio cuenta el padre y después, bueno, el padre Menviel con sus, como digo, tenía muchos contactos a nivel internacional, él hizo que muchas otras personas se dieran cuenta de los errores de Marité. Por ejemplo, el padre Garrigú Lagratz, el padre tiene la correspondencia con Garrigú justamente para demostrarle a este también famoso teólogo del siglo XX, demostrarle los errores de Marité, ¿no? Y otros más después siguieron al padre, por ejemplo, pensemos el padre Osvaldo Lira, famoso tomista chineno del siglo XX que formó muchos discípulos en el país germano, bueno, también se dio cuenta gracias a la obra del padre Julio, ¿no? Y entre esos a tantos otros podemos decir, Charles de Conin, muy famoso, que también fue tutor del doctorado de filosofía de Pablo Saqueri, Charles de Conin también refutó los errores de Marité, ¿no? Tiene una obra contra los personalistas, ¿no? Así que, por lo tanto, después podemos decir como que hubo una reacción, ¿no? Pero creo que esa reacción todavía no es completa, porque muchos lo tienen a Marité como el gran representante del tomismo en todas las áreas, pero en todas no lo es, o al menos en la filosofía social seguro que no. Sí. Así que la obra del padre en este aspecto fue muy importante. Pero además de esto, el padre también refutó a otros autores. Pensemos, por ejemplo, en Tenard de Yardet, ¿no? Es un hita muy conocido que plantea una evolución cósmica, como que todo fuera evolucionando hacia el Cristo Omega. Bueno, en definitiva, haciendo evolución puede entenderse en algún aspecto dentro de una especie, ¿no? Pero no puede entenderse como que todo fuera evolucionando hacia el Cristo, como que Cristo fuera, iba, no sé, como un universitario, qué sé yo, no hubiese distinción entre la criatura, ¿no? Bueno, por eso el padre tiene una obra que se llama La Comunición de Telar de Yardén y después, unos años después, sacó otra obra que se llama Telar de Yardén o La Religión de la Evolución, nuevamente con opúsculos al medio en otras revistas, ¿no? que van preparando esta segunda obra. Entonces, el padre lo recluta desde todo punto de vista, justamente volviendo a la a la doctrina tradicional. El padre hace mucho y tapíe en la doctrina de la creación y decía que la creación es muy importante porque es el santo hacia la trascendencia y que todos los seres actuales tienden a negar simplemente esta distinción que hay entre Dios y la criatura. Como que el hombre fuera, no sé, una emanación en el estilo de que lo vaya a saber que ¿no? Claro. En el sentido de la creación ¿no? Y otro 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 autor muy conocido del siglo XX que el padre salió también al paso es el padre Congar un dominico también uno de los exponentes de la Nouvelle Teologie que el padre también nuevamente en algunos aspectos lo sigue sobre todo en su obra La Iglesia y el mundo moderno al comienzo y en esto dice que en algunas cosas dice que se puede entender en base a la doctrina de la Iglesia pero después dice que su doctrina evidentemente es una perversión ¿no? de la doctrina católica y otro otro autor también muy conocido del siglo XX que el padre lo refuta ampliamente es Rath un jesuita también muy famoso que ha tenido muchos discípulos tanto en el ámbito académico como en algunas cátedras episcopales ¿no? Bueno el padre hace un análisis de la obra de Rahner también nuevamente con opúsculos separados el padre Cristian Ferraro ha editado un libro juntando todos esos opúsculos ¿no? pero pero esta esta obra de Rahner el padre quería hacer una obra cabal nuevamente íntegra quedó y concluta a causa del accidente que sufrió en el año 73 pero bueno también el padre habla del desaliento de la obra misionera que introduce Rahner en la iglesia porque si todos son cristianos anónimos y todos se salvan ¿para qué vamos a ser misioneros la última punta del mundo no sé en definitiva todos se salvan con González ¿no? después introducen un error en la ciencia en Jesucristo y el primer error quizá fundamental es el abuso filoantropológico que es Rahner ¿no? en la cual pone en definitiva al hombre como centro de todo ¿no? la relación de la escritura ¿no? en definitiva es una una perversión ¿no? de de la misma teología cuando esto existe lo que lo que el padre nos dice refutando ¿no? a todos los autores sacó a cuatro autores muy fuertes si no se puede pensar nada más Maritain por un lado después Teilhard de Jardin por otro Congar Congar es el famoso teólogo dominico que en su momento cuando sus obras algunas de sus obras fueron condenadas por el santo oficio o lo que hoy llamaríamos el dicasterio para salar una relación para obtener la fe fue de noche a orinar en la puerta del santo oficio allá en Roma famosa anécdota y el último finalmente carla el runner donde se encuentra quizás toda la 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 podredumbre de la teología progresista del siglo XX en ese famoso cristianismo anónimo en resumen es todos somos cristianos aunque no aunque no lo sepamos ¿no? y eso lo que lleva como consecuencia es que bueno no se falta ni siquiera predicar por lo tanto el desaliento total de las misiones y por lo tanto no hace falta que uno vaya a predicarle la verdad a los ateos los paganos los musulmanes los judíos lo que sea porque todo el mundo se salva somos todos hermanos y somos todos hijos de Dios y punto no se falta la misión o sea no eran peces pequeños con los que se metía el padre Julio Membiel a eso me refiero no se ponía a atacar a un curita que que se le duraba la misa con Coca-Cola o que se vestía de payaso y entraba con una patina a la misa sabiendo cómo después eso se iba a diseminar en los seminarios en los futuros posibles sacerdotes o obispos o lo que sea se metía con los pescados grandes esto seguramente no le trajo pocos problemas por eso preguntaba la edad al principio en la que él tuvo que dejar la parroquia a los 45 años muy joven él deja la parroquia a los 45 años porque el cardenal arzobispo de Buenos Aires de quien dependía él le dijo padre me envíen le dedique usted a estudiar porque usted es un gran teólogo o porque lo quitan lo sacan de la parroquia y lo envían para que no moleste tanto y para cancelarlo como se dice ahora no el padre pidió pidió dedicarse más al estudi pero nunca dejó el barrio de los resalles porque seguía siendo como el director espiritual así así que ahí seguía en contacto con con toda la la juventud digamos y de todo lo que él había creado sí ¿cómo fue? de hecho en un momento el arzobispo de Buenos Aires le dio a creer ajá entonces uno de sus acerados discípulos que era Federico Braz le prestó el nombre al padre entonces hay algunas obras que están bajo el nombre de Braz pero que en realidad pertenecen al padre no en pie de hecho eso lo mismo lo dijo el mismo Sacheri cuando editó el Comunismo en la Argentina al año que murió era el 74 puso una de las conferencias que estaba en nombre de Federico Braz la puso bajo el nombre del padre y otra obra que también hace referencia sin duda a su persecución es en silencio es contra el verbo una pequeña obrita que estaba con nombre de Federico Braz pero que en realidad lo escribió el padre en un día y como se daba cuenta el cardenal que el padre seguía escribiendo le dijo bueno usted sigue escribiendo no va como diciendo no iba a poder dispedir que siguiera y lo único seudónimo que usó fue ese entonces hasta ahora de lo que viste no no otro otro seudónimo que usó es el profesor Santiago María Mirá bajo este seudónimo tiene un libro al menos uno de año 40 que se llama el mundo actual visto por los viventes y esta obra también es segura que es del padre Medier porque también nuevamente lo dice el libro Sakeri lo dice Jorge Castellani que es el editor de esta obra del año 74 y también lo repite Capuré así que esta obra que bueno esperemos que prontamente la podamos poder subir a internet porque no está todavía digitalizada donde el padre lo que hace es tener una visión teológica de la historia y esto es un tema también que por esto a veces es mal interpretado algo que hace referencia al comienzo porque el padre intenta ver que hay revelaciones privadas que nos hablan a nosotros acerca de los problemas actuales del mundo y de una posible restauración el padre siempre tuvo la idea de que va a haber una nueva cristiandad y que va a haber una restauración incluso temporal del mundo adecuándose nuevamente a la ley de Cristo y para sostener esto se apoya en muchísimas profecías de un gran papa de un gran monarca una visión de Don Bosco la visión de San Luis Marín de Moncor bueno etcétera están un poco así en esta en esta obra que después el padre cada tanto la va citando en distintos artículos separados de su su misma producción literal así que no cabe duda de que esta obra también es del padre Julio porque él mismo la citaba sin decir escribía este libro pero él la citaba de modo separado ¿cuáles fueron las dificultades que le trajeron o cuáles son las obras mejor dicho que mayores dificultades les trajo tanto en vida como después de muerto? Bueno una de las obras que le trajo problemas fue un artículo editado ahora te acuerdo así creo que en presencia del año 87 en la número 87 en la cual hace esta pregunta ¿puede un presidente de la Argentina ser comunista? Bueno evidentemente era bajo la presidencia de Frondis y entonces el padre decía reitenadas veces que la presidencia de Frondis estaba alimentando el comunismo quizás no por él sino por sus hermanos y sus ayudados que tenían bastante lugar en influencia en la Argentina y que en definitiva era como un caso era una puerta abierta ¿no? a esta idea comunica a esta idea política entonces por eso le censuraron el diario ¿no? entonces por eso ahí se cortó después había una presencia más en el año número 88 pero que es unos años después así que por eso esto le trajo sin duda problemas y como eso recordemos también en el año 55 la cosa quema la iglesia ¿no? y la presidencia de Arcapólico bueno ahí también el padre de hecho fue preso dos veces ¿no? no sé si exactamente en ese año pero sin duda el padre era como era visto como antiperonista ¿no? entonces esto esto también le trajo problemas ¿no? o sea sin duda tuvo persecución por lo que escribía lo que decía porque todo el mundo además sabía lo que enseñaba perfecto hay un libro que si uno coloca en internet Padre Julio de hecho en Google rápidamente van a plantear que el padre Julio justo en la época digamos en la que se encontraba en el siglo XX lo van a tildar muchas veces de antisemita ¿no? porque hay un libro titulado El judío en el misterio de la historia ¿de qué trata el libro ese? bueno esto que el padre presenta es ¿qué es el judaísmo como religión? como raza digamos y que por supuesto desde una lectura superficial es visto como si uno fuera hubiese sido no sé un perseguidor de los judíos perseguidormente intelectual ¿no? pero nuevamente es necesario ver toda la obra del padre Julio desde el punto de vista de la teología porque es una visión netamente teológica ¿no? como también en su otra obra que se llama Los tres pueblos bíblicos en su lucha por la adotación del mundo tres que terminan siendo cuatro pero bueno lo importante es que el padre analiza aquel aquel texto que dicen los judíos cuando condenan a muerte a nuestro señor que dice que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos y después analiza aquel texto de San Pablo en donde dice que los judíos se oponen a la predicación de Dios y entonces dice son enemigos de Cristo y enemigos de todos de Sol eso dice San Pablo está en la escritura ¿no? bueno ahora ni traer la cita pero eso está en la palabra de Dios entonces analiza esta esta cerrazón que tienen los judíos que de hecho también San Pablo pone en el inicio de la capa de los romanos esta cerrazón que tienen los judíos con la salvación y como de hecho los judíos se inventan una una interpretación nueva del antiguo testamento porque evidentemente el antiguo testamento es la palabra de Dios lleva a creer el escrito el concarnado se inventan una interpretación nueva del antiguo testamento para que no lleve y esa interpretación entra de la cábala de hecho tiene otra obra que se llama de la cábala del progresismo en la cual analiza la cábala judía y como la cábala judía se ha nutrido de los mitos paganos y como esa 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 cábala fue estuvo latente en la quintiandad se llama la edad media estuvo latente y después la cábala ingresa primero por algunos autores esotéricos o filósofos como Spinoza por ejemplo y después por esos autores termina influyendo en la filosofía sobre todo en el pensamiento de Hegel que es el máximo exponente cabalístico y después de la filosofía ingresa al pensamiento cristiano por decirlo de alguna forma ya no es cristiano al pensamiento cristiano por el progresismo cristiano y entonces acá nuevamente analiza los pensadores que recién analizábamos Rahn en las cuales terminan siendo un pensamiento gnóstico cabalístico y no católico y ahí termina infectando podemos decir la teología cristiana actual católica actual por lo tanto evidentemente por estas obras el padre es tildado de no sé anticepiente o retroagrado todas las cosas cualquier buscador que uno pone hoy si uno ve cualquier cita de alguien que no haya analizado bien el pensamiento del padre Julio dice como si fuera principal exponente de la piscenita cuando en realidad es necesario darse cuenta en el año 37 el padre pidió un opúsculo en contra del rey entonces si uno con las mismas obras del padre uno dice se llamó entre la iglesia y enra entonces con las mismas obras del padre uno ve que el padre no es que comentaba no es cierto la persecución de los judíos cualquier cosa evidentemente que no es necesario hacer una lectura cabal de su obra y hacer una interpretación completa integral y no sacar una pequeña frase del padre treno y entonces bueno porque era antijudío entonces ¿es la primera tesis doctoral que se hace acerca del padre Julio Pembele aquí en Argentina por lo menos? me parece que sí por lo que me han dicho sí y la primera el padre Pembele muere en el año 73 73 o sea han pasado estamos justamente hablando de los 73 50 años de la muerte del padre Julio Pembele ¿cómo fue después de su muerte la la recepción que ha tenido en varios ambientes? ¿por qué digo esto? hay una anécdota interesante que vos la conoces pero quizás la gente no la conozca que el padre Julio Pembele también tenía mucha relación con sacerdotes o laicos de distintos sectores por ejemplo uno de los que había estado en los grupos famosos de suma teológica del padre Julio Pembele había sido durante un tiempo cuando era joven el padre Mujica Carlos Mujica acérrimo peronista uno de los ideólogos y lo que estuvo metido en la agrupación montoneros de guerrilleros argentinos que cuando Perón vuelve al poder él se da se da vuelta y dice a los montoneros que hay que dejar las armas y finalmente hay una anécdota famosa donde esto lo sé de primera mano de segunda mano mejor dicho pero por un testigo presencial directo que el padre Mujica cuando lo amenazan de muerte los mismos montoneros va a verlo finalmente al padre Julio Menviel el padre Julio Menviel lo atiende estaba con otro sacerdote y le dice padre no quiero morir fuera de la iglesia y está un par de horas se confiesa con el padre Julio Menviel y poco día después va a llegar el tema del famoso atentado es más no sé si conocéis ese detalle porque de hecho el padre Mujica muere en el año 74 si yo no me equivoco y el padre Menviel en el año 73 el padre Mujica va a estar presente en el funeral del padre Julio Menviel cuando parecería que es una locura porque parecería que estaba en dos polos opuestos el padre Mujica y el padre Menviel pero va a estar en la misa de coro presente del padre Julio exactamente así es tal cual así lo he escuchado yo también las dos anécdotas y corre el padre estaba el padre Menviel estaba atendiendo a un joven sacerdote y este joven sacerdote fue el testigo justamente de que el padre Mujica había llegado muy mal muy mal y le dijo esta frase delante de este sacerdote que fue el testigo no quiero morir fuera de la iglesia y entonces como había llegado tan mal el padre Menviel le pidió a este joven sacerdote que lo esperara un momento y después salió era otra persona el padre Mujica cuando salió de donde estaba más tranquilo lo que había llegado evidentemente muy a después fue morir el padre sí perdón iba a agregar que en el funeral hubo 15 sacerdotes y uno fue el padre Mujica y que lloraba desconsolado correcto la tesis que estás haciendo es el padre Menviel en cuanto teólogo de la cristiandad ¿qué le puedo decir para poder ir concluyendo un poco de esta postura que tiene el padre Menviel es interesantísimo que lo que decías antes de que de que él anhelaba y soñaba y peleaba por una restauración de la cristiandad porque uno dice bueno a ver como está la cosa ahora parece que estamos a pique parece que el mundo moderno apostató por completo de Cristo en la misma iglesia hay mucha gente que quiere inventarse una especie de iglesia paralela o sea parecería que uno se encuentra en las artípodas de esta posibilidad de una restauración de una nueva cristiandad por las obras que vos pones y fuera del tema de los videntes individuales o privados ¿por qué el padre Menviel te parece que él iba en esta dirección y no más bien en la otra más bien derrotista de decir no me tengo que cerrar me trono en una cueva porque ya viene el señor mañana claro bueno el padre habla de que es necesario hacer lo opuesto a la revolución ¿no? que justamente poner sacar el triple orden que tiene el hombre ¿no? es decir sacar su aspecto intelectual ¿no? su aspecto ser humano y digamos sintetizarlo como si fuera una simple cofa ¿no? un simple engranaje de toda una estructura ¿no? bueno entonces el padre dice que hay que hacer todo lo opuesto a lo que hizo la revolución en sí es decir la protestante la francesa y la revolución bolchevista ¿no? lo opuesto y entonces que hay que restaurar por esta razón como esta esta revolución se dio en el triple en este triple el triple valor de la civilización que en la fin lo llama fin por esta razón hay que hacer lo opuesto lo contrario ¿no? tanto en el ámbito de la familia como en el ámbito de las de los cuerpos intermedios digamos ¿no? y del Estado ¿no? en algunos aspectos seguramente ¿no? en algunos lugares de la iglesia ¿no? entonces es necesario justamente volver al orden que Dios quiere ¿no? y esto sobre todo dice Padre que es necesario volver a la vida interior a veces olvidamos de los fundamentales obras de la gracia de la gracia en nuestra alma ¿no? y de la gracia también en el ámbito social porque Cristo en el que tiene que ser reconocido como el autor de la naturaleza y de la sobrenaturalesa ¿no? y Cristo es también el que debe ser servido y reconocido públicamente en el Estado y para esto nosotros tenemos que ir podemos decir formando como como grupo que sea una forma ¿no? desde una familia bien constituida a los ojos de Dios una familia que ante todo busque el reino de bien y su justicia y después grupos más grandes de familias ¿no? o de personas ¿no? en el ámbito educativo en el ámbito corporativo no sé económico social o un gremio ¿por qué no? una escuela o lo que sea ¿no? distintos grupos cada vez más grandes ¿no? en donde primero se busca el reino de Dios y las cosas de él ¿no? entonces es necesaria una restauración desde todo punto de vista no hay que jamás cruzarse el brazo y decir bueno ya no podemos hacer más nada y ya total el enemigo tiene todo tomado y ya se acabó el padre tenía esta visión al final hay una anécdota y que creo que viene bien para cerrar esto que el padre después tuvo el accidente pero fue a ver casi nadie tenía acceso al padre y fue a verlo el padre Sánchez Avelenda que era muy amigo del padre y más o menos las palabras creo que va a salir de una prensa pero más o menos lo que me acuerdo lo que le dijo fue así padre ¿cuál es su última voluntad? su testamento porque sabe que ya no va a más ¿no? sí lo sé ya hablaba poco porque estaba todo quebrado no solo voy al brazo para rezar el rosario sí sé que ya está ¿será posible la reconstrucción de la Argentina? humanamente no entonces el padre Sánchez Avelenda dice entonces sobrenaturalmente sí bueno eso siempre es posible ¿y en qué confía su esperanza? en la devoción del pueblo cristiano a la Santísima de Cristo también así que fue una especie de testamento del padre ¿no? que porque de hecho usó esta palabra el padre Sánchez no creo que por supuesto que tenemos que hacer todo lo que nosotros podemos en todos los ámbitos la restauración de la familia de la sociedad de la escuela del Estado por supuesto pero sabiendo que todo en definitiva depende de la intervención de Dios así que padre esta fue expresamente con su puede su testamento interesante bueno agradezco mucho el tiempo aquellos que no conozcan el padre Julio Menviel yo hace muchos años ya desde el 2013 o 14 que tenemos el sitio web www.pienotelacuente.org hay un apartado con las obras del padre Julio Menviel donde uno puede consultarlas muchas de ellas algunas el padre Jorge me ha mandado también para que las fuera también subiendo y colocando el público y sobre todo porque es de esos teólogos no es muy difícil de hablar tampoco la verdad que no hace falta es muy pedagógico para escribir pero es de esos que a uno le abre la cabeza y le ayuda a pensar un poco mejor en la misma realidad tanto política como no hemos tocado muchos temas el padre Menviel tiene dos sobre economía sobre la concesión católica de la economía elementos de economía la concesión católica de la política bueno una biografía realmente muy 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 importante y como era párroco no era nada más un catedrático académico universitario de esos pedantes que nada más que están dando clase y después nadie lo entiende más que el círculo pequeño que tiene se preocupaba para que la gente cuando leyese entendiese así que el que no conoce del padre Julio los invito a conocer te agradezco mucho padre Jorge el trabajo que estás haciendo no solamente el de doctorado sino el de divulgación a nivel general porque la verdad que es una obra muy grande para la iglesia bueno muchas gracias muchas gracias sí creo que el padre se lo merece ¿no? de todo su obra tiene que ser conocida tiene que ser salvada y quisiera cerrar con una idea ¿no? que no sé si la hemos dicho mucho el padre era muy devoto de la Santísima Virgen rezaba en los 15 cemiterios todos los días y después de su accidente no paraba de alzar el rosario y el padre tenía mucha caridad mucha caridad de hecho he dicho creo que decía al pasar que le ha pagado a más de decenas de sacerdotes sus estudios en Roma e incluso ha tenido mucha mucha caridad con gente que no ha pensado como él por ejemplo quien fuera al sobrispo en resistencia Monseroya Quinta él decía que su papá que era ferroviario había quedado en la calle y el padre Julio le regaló una para que viviera él y su siete u ocho normal así que una caridad exquisita un día hasta regaló su propio colchón para que uno vea cómo él podía conjugar su vida intelectual digamos con la caridad bien bien practicada incluso siendo generoso con su propio hijo no quería dejar de decir esto buenísimo buenísimo un hombre santo realmente bueno padre Jorge si les gustó el video aparte de suscribirse activar la campanita y comentar en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual Dios les bendiga y que no te la cuenten que no te la cuenten